Así estábamos pendientes de los acontecimientos en el Estado de Aragua, en el Río Limón, en el Estado de Comunicación con el gobernador del Estado de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, quien debe estar llegando al lugar de los acontecimientos, le ha ordenado al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegar a la Fuerza Armada como mecanismo de protección de nuestro pueblo, de atención inmediata, igualmente a Defensa Civil, al Ministro Reverol, ya se activó la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor con todas sus maquinarias en todo el centro del país, en Aragua y el centro del país, la maquinaria barrio adentro, directo atender a nuestro pueblo, atender al pueblo. Me reportan a esta hora, vamos a ver qué nos dice el gobernador que estamos tratando de contactarlo para hacer un en vivo. Me reportan solo daños materiales a esta hora, a esta hora, solo daños materiales. Para los daños materiales, esfuerzo, trabajo, protección, ayuda que no le faltará a nadie. Ahí estaremos, en el apoyo directo. Estoy viendo algunas imágenes aquí, una imagen por Twitter aquí, impresionante, de verdad, de cómo se vino desde el parque Harry Pitié, inclusive reportan también que hubo desprendimiento de la montaña, de desprendimiento, el deslave. Precisamente hoy se están 33 años y 3 días de el deslave y desbordamiento del río Limón en el año 1987. Que bueno, causó destrozos tremendos físicos y muerte de muchos compatriotas. Estamos entonces muy pendientes. ¿Dónde está el gobernador? ¿No han hecho el contacto? ¿Ustedes lo están llamando por dónde? Yo lo voy a llamar por mi teléfono. Vamos a ver si me contesta. Precisamente el gobernador Rodolfo José Marcos Torres. Puede ser que esté en el sitio los acontecimientos. Vamos a ver, no contesta. Muy importante mantenernos ya todo el equipo de gobierno. Apenas nos enteramos, me informó el gobernador. Nos activamos directamente. Aquí están estas imágenes. No sé si ustedes las han ponchado. Con la cámara está que ponen por la espalda. ¿Poncharon esta imagen? Impresionante, de verdad. Bueno, no contesta su WhatsApp. Aquí está sonando el WhatsApp del gobernador. Ahí viene Freddy Ñañez. Ahí está, miren la toma. Impresionante. Desbordamiento, bueno, en el tiempo de lluvia. Hay que estar muy pendientes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros. Todos tenemos que estar muy pendientes. Ha estado lloviendo de manera continua. Bastante ha estado lloviendo. Y hay que prever estas situaciones. Por eso es muy importante estar activados, alerta, todos los equipos de las salas situacionales para poder movilizarnos, apoyar al pueblo de manera inmediata. Bueno, dicen que tenemos el pase. Tenemos una llamada, si me lo permiten, en medio de estas jornadas productivas. Arrancamos muy preocupados por la situación del río Limón. Muy, 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 muy preocupados. Estuve conversando con el gobernador Marcos Torres y pedí una llamada a Marcos Torres, si me escucha, para que me actualice. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la situación? ¿Qué me puedes actualizar? ¿Qué necesitan en este momento para enviártelo? Adelante, gobernador del estado de Aragua. Buenas noches, Nicomante. Informo que nos encontramos acá en la parroquia El Limón, municipio Mario Briseño de Agorre. Bueno, después de las fuertes precipitaciones que cayeron en todas estas zonas, exactamente en el sector Caja de Agua, Corral de Piedra, Área Las Blancas, El Progreso, La Avenida Universidad, el sector La Candidaria, bueno, cumpliendo sus instrucciones, estamos acá en el sitio. Se quedando, infeccionando de la mano del pueblo, del poder popular, con nuestra fuerza armada nacional bolivariana, con nuestros organismos de seguridad, con protección civil. Barrio Nuevo, Barrio Ticolón, también está aquí presente. Estamos hablando mucho antes de aproximadamente entre 80 y 100 viviendas que han sido afectadas. Casualmente, el 6 de septiembre de este año, se cumplieron 33 años después de la tragedia del Limón, en el año 1987. Y hoy estamos acá, pero gracias a Dios no hay ningún tipo de pérdida de vida humana, gracias a Dios. Pero hay un despliegue de todos los organismos de seguridad, cumpliendo sus instrucciones para apoyar a todos los sectores que han sido afectados por estas precipitaciones. Correcto, bueno, ya el gobernador Marco Torres, general revolucionario, está en el sitio. Le he ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todo el apoyo al gobernador, de manera inmediata, almirante Ceballos, general padrino. Le he ordenado al ministro de Obras Públicas que movilice toda la maquinaria, pero desde ya, incansable allí. Toda la maquinaria que haga falta para regularizar las vías de acceso, carreteras, calles, para recoger los escombros. Y bueno, haz el censo de los daños materiales y le garantizo a esas familias, desde ya, con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y con la gran misión Vivienda Venezuela, les garantizo desde ya todo el apoyo para reconstruir su vivienda o para construir una vivienda nueva. Todo el apoyo, todo el apoyo. Hay que ver que a una persona le caiga un aguacero y pierde la casa. Lo importante es que estén bien físicamente, estén sanos todos, toda la familia, están a salvo. Pero que cuando pierden la casa sientan que perdieron el mundo. Bueno, para eso aquí hay gobierno revolucionario. Y la gente sabe que no está huérfana, que no está sola, que ahí vamos nosotros. Haciendo de tripas corazón a veces. Pero ahí estamos nosotros, con nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestra mano cristiana. La mano de Cristo llega al pueblo. ¿Qué más nos puede decir? ¿Qué más tenemos que hacer? Gobernador, diga, ¿qué más debemos hacer en las próximas horas? Por favor, gobernador. Mi comando, ya nos encontramos desplegados. Todos los organismos de seguridad, incluyendo sus instrucciones, están desplegados. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, haciendo levantamientos de ustedes. Me ordenó reuniéndonos con las familias, que es lo importante. Estamos caminando las calles acá, en la parroquia El Limón. Y bueno, de acuerdo con que estoy presentando la situación y el levantamiento que estamos haciendo, lo informaré para el apoyo correspondiente. Pero ya tenemos todos los organismos nacionales y regionales desplegados en la zona donde ha sido afectada por las fuertes lluvias. Correcto, bueno. Mi saludo, solidaridad. Nos mantenemos en contacto. Telefónico, apenas termine este acto, me vuelvo a comunicar. Ministro Reverol, encárguese usted como vicepresidente de servicios públicos de todo lo que haga falta. Ministro Reverol, Ministro Márquez, confirme con el Ministro Reverol que se está encargando personalmente de todo lo que le haga falta al pueblo en este desbordamiento que nos ha sorprendido, bueno, y que estamos asumiendo.